Tantas estrellas que en el cielo no se admiran bien, los sueños vuelan Permiten ver la realidad juntos un árbol que sus raíces pintan el suelo gris con pintura fresca Y sus hojas juegan con la luz del sol, se transparenta muy bien, el agua cuando surca la luz El mundo de vida, de vida azul A distancia se ve un racimo de jugosa vida, estar en un bello lugar Para sentirse vivo una vez más, muevo mi vida Para no desgastar el suelo gris, vivir el calor Disfrutar lo cálido de mi lugar, se transparenta muy bien, el agua cuando surca la luz El mundo de vida, de vida azul Se transparenta muy bien, el agua cuando surca la luz El mundo de vida, de vida azul Una vez más, el sol ilumina mi ser Vivo otra vez, los colores se entrelazan muy bien Vivo otra vez, el calor de este hermoso lugar Sentir el calor, vivir en las cañas junto al río Verá que tienes que menos, más olazoon La luz Vivo otra vez, lo cual se puede lear Se transparenta muy bien, el agua cuando surca la luz